Hasta el momento hemos visto que tuvimos una noche fogosa con Emma Y también hemos visto que Jackie está muy perdida, está en un trance y cree que está cocinando algo rico, algo fantástico, fabuloso Y realmente está haciendo unos gusanos, una comida asquerosa y lo estaba a punto de probar Si no recuerdo mal, lo dejé de grabar un par de días, pasaron 3 o 4 días para ir juntando un poco más de diamantes Por si me sale otra toma de decisiones, poder elegir lo que yo creía correcto Y no tener que saltearme una opción justamente por no tener de estos diamantes No tengo muchos, tengo 42, pero creo que me van a alcanzar Y tengo estos 102 de estas visiones, vistas, ojos, no sé la verdad cómo se llaman Pero tenemos para utilizar bastante Te das cuenta de que ella ve algo que no lo es Antes, en esos casos, te ayudaba el espejo A lo mejor, le ayudará ahora también Tenemos, darle el espejo o confiar en tu propia fuerza Ok, ya tenemos la primera decisión que nos gasta diamantes Vamos a darle el espejo con 10 porque no tengo 135 de estas visiones ¡Jax! ¡Mira! ¡No es comida! Sacas el espejo del bolsillo y lo colocas justo delante de los ojos de Jackie Te da miedo de que el espejo no le muestre la verdad Su cara cambia enseguida ¡Virgen Santísima! ¡Te lo juro, Gabriel! Hace un minuto estaba lleno de trozos de carne normal Va, Jax, tranquila, mi querida No tienes nada que ver con eso La casa sigue jugando con nosotros La abrazas y ella temblando esconde su cara en tu hombro ¿Has visto... en el espejo esto? Sí, Dios mío, qué asco Jamás volveré a comer los productos enlatados Qué curioso, antes solo yo podía ver cosas en el espejo Es importante, ¿qué ha cambiado? No sé, ¿la niebla? ¿Se habrá mezclado los mundos diferentes como lo explicaba Nigel? Déjalo, Jax, un misterio más Lo importante es que yo haya llegado a tiempo Vamos a tirarlo ya para que no lo vea nadie más Ella se vuelve para no ver el contenido de la sartén Tiras la cena a la basura junto con la sartén Es un olor un poco habitual ¿Qué tenemos para cenar, Jax? Papas Las lejas de la cocina Te da miedo pensar qué pasaría si Jackie hubiera probado su ragú Repartas las últimas dos bolsas de papas en dos platos y los pones en la mesa Los demás se sientan en el sofá Bienvenidos y bienvenidas a nuestra cena real Mateo, para allá, qué malo este chiste No es un chiste, os propongo comerlo utilizando la imaginación Los chicos lo miran sin mucha confianza Solo imaginad que en este plato tenemos carne estofada con verduras ¡Ah! ¡Cómo huele! Sí, está bueno, no sé si surtirá efecto, ¿no? Pero yo me imaginaría un asadito ahí O algo por el estilo Te ríes El espectáculo siempre ha sido el método favorito de Mateo En el otro plato Gabriel, ¿cuál es tu comida favorita? Le contesto o le pido parar No, no está haciendo ningún mal No está haciendo ningún daño Así que vamos a contestarle Vamos a seguirle el juego Patatas bravas Perfecto Em, pásame un poco de patatas bravas Que me muero de hambre Los chicos sueltan la tensión Y empiezan a sonreír poco a poco Emma le pasa el plato con papas fritas Para mí unos pasteles con cremas, por favor ¿Puedo también coger uno? En esta farsa, en los tiempos del cólera Hay algo desesperado Pero al mismo tiempo Te estás dando cuenta De que todo el mundo se relaja poco a poco Cuando ya no quedan más papas Emma lleva los platos a la pila Y de repente Empieza a indicar con el dedo a la ventana Chicos Hay algo allí Todos se levantan de las sillas Y corren hacia la ventana Intentas enfocar la vista Pero no distingues nada en la niebla ¿Quién fue? Alguien muy feo Perdón, Gabriel No pude verlo bien No pasa nada, Em No mires allí Y ya está Entonces ¿Puedes quedarte conmigo Mientras yo lavo los platos? Quédate un minuto conmigo Ves que ella tiene mucho miedo Miras por la ventana Las sombras Y voces Nada nuevo Me quedo con Emma O escucho las voces ¿Sí? Vamos a quedarnos con Emma No te preocupes Me quedo contigo Como siempre Cuando tanto te necesito Ella está fregando Y tú te pones entre ella y la ventana Mateo y Jackie Están hablando de algo Sentados en el sofá ¿Dónde está Nigel? Te das cuenta de que Nigel Está mirando por la ventana Con una sonrisa Gabriel Mira esa belleza Increíble Es un esfíngido Aquí no habitan En el marco de la ventana Fuera Ves una mariposa muy grande De tamaño De tu mano Nigel Toca el cristal con admiración Ah Puede ser que esto de la niebla También sea toda una ilusión óptica De esta casa embrujada ¿No? Y que afuera esté todo normal Así como Jackie estaba viendo Comida rica Sana Mientras Que en realidad eran todos gusanos Este Puede ser algo así me parece Acherontia Atropos Tan grande Se llama Cabeza de muerte ¿Ves el dibujo de sus alas? Nigel Me da un poco igual No ¿Qué dices? La cabeza de muerte por aquí Por aquí Sus alas Tendrán unos 20 centímetros Es un caso único La necesito para mi colección La sonrisa de Nigel Empieza a dar miedo Un hilo de baba Está cayendo de su boca Nigel Tú no Tú no Por favor Nigel Levanta la mano Para abrir la ventana Agarra su muñeca Y le miras a los ojos Nigel Es una trampa Al escuchar tu grito Vienen los demás Bloquean a Nigel Y los separan de la ventana Os mira mal Como un niño enfadado Por no haber recibido su juguete Sus labios Se tuercen Está a punto de llorar Por favor Gabriel La quiero Solo tú me entiendes Eres mi mejor amigo Déjame cogerla Es la cabeza de la muerte Él salta hacia la ventana Pero Jack y Mateo Lo están agarrando muy fuerte Le das una bofetada Despierta Despierta joder Despierta Nigel Y Estoy aquí Estoy bien Lo entiendo todo Soltadme por favor Me suena que esto es una trampa Nigel Quita la baba con el hombro Y sigue mirando fijamente Por la ventana No soltarlo No 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 Es una trampa No no Agarradlo bien chicos Ah No no Por favor Soltadme La quiero Nigel se pone a llorar Y gritar Empujando a los chicos Menuda fuerza Tiene este empollón No puedo con él Detrás de la ventana Escuchas Una risa bajita Ves que ya no se puede Razonar con Nigel Y te queda Una sola opción Mira al espejo No Me has fingido Lo obligas A mirar El espejo Sus ojos Se abren de terror Y él desaparece Los chicos Que lo estaban agarrando Hace un segundo Casi se caen Al no tener A nadie en sus manos ¿Así es como funciona eso? Dios Qué horror Pobre Nigel Está vivo Em Está allí Y está bien Aún así Es tan Horrible ¿Qué hará allá Sin nosotros? Sin ti Mateo Y Jackie Morirá sin nosotros Emma Tapa la cara Con las manos No te da tiempo Decirle nada Porque Estoy hasta los huevos De Emma Yorikeando ¿Quieres callarte Un segundo? Emma Gira la cara Hacia Mateo Y le pega Con toda la fuerza Ok Tenemos El siguiente episodio Vamos A continuar Voy a poner Una pausa Porque ahora Tiene que cargar Y no creo No recuerdo Si salía publicidad Bien Ahora sí Continuamos Con un nuevo Episodio Ah El golpe Es tan duro Que Emma Cae al suelo Ah Yo pensé Que Emma Le estaba Dando un cachetazo A Mateo Por como le gritó No que Mateo Le estaba pegando A Emma ¿Se te ha ido La olla? Agarras a Mateo Que parece estar Sorprendido Por lo que Acaba de hacer Jackie Jackie ayuda a Emma A levantarse Tú Tú Mierda Em No lo quería hacer Emma Toca el pómulo Hinchado Y respira profundo Y de repente Todos ven Como se acaba Su paciencia Y ella explota Nunca Has visto a Emma Tan enrabiada Qué puto cerdo Eres Mateo En serio Tengo que aguantar Todas las putadas Que tienes preparadas Para nosotros Solo porque eres Un chico encantador Con la carita De no haber roto Ningún plato Eres insoportable Eres un cabrón De mierda No, no, de verdad Bueno, no importa Le agregué de mierda Se puede burlarse de mí Con plena impunidad Te odio, Mateo Em, por favor Perdóname Ella mira al suelo Y se calla Todo lo que está pasando Te parece irreal Artificial Tienes que decir algo Mateo Eres un monstruo Ema Deja de gritar ya Hostias Esta decisión Sí que Es complicada Porque por un lado Yo no creo Que haya sido La intención De Mateo Hacer eso Para mí que O fue por toda La situación O bien Estaba poseído Por este fantasma Que le falta El fantasma tuerto Pero también Ema Reprimirla a Ema O gritarle a Ema No me parece muy Conveniente Este Uy 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 Esto es difícil Me gustaría una tercera opción De no intervenir O qué sé yo O hacer otra cosa Mateo eres un monstruo Ema deja ya de gritar Bueno Vamos a pedirle a Ema Que deje de gritar Este Ya vengo Poniéndomelo en contra A Mateo En varias decisiones Así que Creo que no es conveniente Hacerlo en esta ocasión También Así que Espero que se lo diga De buena manera ¿No? Em Relájate Deja de gritarle ¿Ves cómo se arrepiente? Gracias hermano En serio Em Que deje de gritarle Es decir Cualquier momento Me puede pegar Pedir perdón Y ya está No Ya está no Lo estás defendiendo Gabriel Pero tú ¿Cómo te atreves? No os quiero ni ver A los dos Ema Cae al sofá Y se echa a llorar Jackie Se sienta al lado Y os mira mal ¿Qué hacéis los dos? ¿No queréis Darle una vuelta A los dos Un ratito? ¿Por dónde? ¿Por la niebla? De verdad ¿Dónde vamos a ir? ¿No? Arriba Coges de codo El codo de Mateo Y lo llevas arriba Él tampoco resiste demasiado Hablo con él Con toda la sinceridad Subes al escritorio Mateo se tumba en la cama Y tapa la cara con las manos Te sientas al lado en una silla Tío Vamos al grano ¿Qué coño te pasa? Joder Parece una sesión de psicoterau Terapia, perdón Tarda unos segundos en responder Se nota que le cuesta Son como unos brotes psicóticos Que se me dan Gabriel De vez en cuando Como Una pantalla de sangre en los ojos Tachan Un ataque de rabia No me controlo Nada de nada Parece que me estoy volviendo loco Nigel Se volvió loco Con sus mariposas Los demás también En fin ¿Tú no sientes Que estás perdiendo el control Sobre tus acciones? Sin tomar en cuenta Las voces Que oyes en el viento del bosque Suspiras Estoy bien Sí, también me está pasando algo Sí, muy bien Que digamos No estamos Con todo esto De los fantasmas Que hemos visto Y toda esta historia Así que no vamos a Decir como que nosotros Estamos en perfectas condiciones ¿No? Uff Ni sé ni qué decirte Te soy sincero Escucho las voces Que hablan en la niebla Me están susurrando cosas ¡Qué buena noticia! Le cuento mis problemas A un esquizofrénico Igual De esquizofrénico como yo Suspira con mucha tristeza Y con toda su fuerza Pega a la pared Gabriel No quiero volverme loco Ni haceros daño No quiero que alguien Juegue conmigo Como con una marioneta ¿Qué quería decirte? Déjame verme en el espejo A lo mejor A lo mejor Tu juguete mágico Sabe que me está pasando De una Toma Oh Me parece que va a pasar Al otro mundo también Le das en el trozo del espejo Te gusta que Mateo No se queje Si no Busque soluciones No se si verás algo Ya veremos Mateo lo acepta Se ve tenso Se nota como Tiene miedo De ver su reflejo Aprieta los labios Y lo levanta Hasta los ojos ¿Ves algo? Si Veo que me falta Lavar el pelo Y peinarme Está súper grasoso Sonríes con alivio Mientras él se arregla Mirándose al espejo Entonces ¿Nada? Nada Lo que yo no sé Es si esto Es bueno o malo Quizás Nigel Tenía razón Sobre que nuestros mundos Empiezan a acercarse Ya que los chicos Empiezan a ver Sus reflejos En el espejo Me cago en Mateo grita Y el espejo Cae al suelo Nigel Está allí dentro ¿Es normal? Déjame Coges el trozo De cristal Nigel En el espejo Levanta y mueve Las manos Intentando llamar La atención Está muy ansioso Por decirte algo Otra vez sientes Como la imagen Se vuelve borrosa Y te atrae adentro Este Hablamos con Nigel Por 10 diamantes O Seguimos Como si nada fuera Este Ya estas Visiones No puedo gastarlo Porque me está contando Cada vez más Y ahora ya Me está pidiendo 151 Vamos a gastar Días de diamantes Este Allá vamos Te enfocas En la imagen Mareo ligero Y reflejo En el espejo Se vuelve Tridimensional Nigel Gabriel Escúchame sin interrumpir Vale No sé cuánto tiempo Podré hablar contigo Pensábamos Que era suficiente Enterrar los huesos Pero no es así No hemos quitado La maldición Pero Enterramos los huesos Para eso ¿No? No es suficiente Tienes que entender Quién maldijo a quién Y por qué Lo más importante es ¿Por qué? Entiendo ¿Y qué haré luego? ¿Cómo quitaré la maldición? Normalmente Para quitar una maldición Tienes que cancelar Unas acciones Hacer lo mismo que pasó Pero en el orden opuesto Buena explicación Está muy claro Miras a Mateo sorprendido También está escuchando a Nigel Qué raro Todo está cambiando No te gusta para nada ¿Me has entendido Gabriel? Tienes que entender Quién ha Maldijo O maldecido a quién Y por qué Y es todo al revés Voy a intentar mirar No se escucha la última parte De la frase La imagen se vuelve borrosa Intentas Mantener la conexión Te he entendido Nigel Estás Sí Ves Y Los demás chicos Aparecen detrás De su espalda Gabriel Cariño Podrás con todo Confío en ti Eh tío También estamos aquí La conexión se corta Te queda solo tocar las sienes Para bajar el dolor de cabeza Es para flipar ¿no? ¿Ves? No sé dónde Trae No sé qué No puedo explicármelo bien ¿no? Mateo empieza a hablar muy alto Y acaba gritando Ve que les cuesta aguantar la rabia Según lo que veo Nuestro mayor problema Ahora eres tú Mateo Y tú pronto ¿Te puedo ayudar? Es que me da miedo Pensar ¿Cómo puede acabar eso? Gabriel Eres un buen amigo En serio Ya estás haciendo Todo lo que se puede A veces No es suficiente Ser buen amigo Para proteger a alguien ¿No es suficiente? Si no fuera por tus amigos ¿Dónde estarías ahora? Oh Está claro Parece que Mateo Está enamorado de Emma Si no No se preocuparía tanto Por lo que ha hecho No habría estado Llamando su atención Todo el tiempo No la habría Defendido tantas veces No la habría llamado A bañarse juntos En el lago Es una pregunta complicada Si es correcto Hablar con tu amigo Sobre una chica Con la que acabas De acostarse Incluso Si le pudiera ayudar Ahora Bueno Creo que esto Va a ser Una mala decisión Si hablamos con él Sobre Emma Pero También podemos Entender A ver que le pasa a Mateo ¿No? Así que bueno Vamos a hablar con él Sobre Emma ¿Te gusta Em ¿Verdad? Mierda Hay un tipo de conversaciones Que odio Entonces Si te gusta No me he equivocado Ahora ¿Qué más da? Después de lo que he hecho Ya no tengo la misma oportunidad Amigo Convencerlo De decirle la verdad A Emma No, no, no Yo quiero quedarme con Emma Ahora justamente Es más Tuvimos nuestra noche romántica Y todo eso Así que Apoyarlo Es verdad Me temo Que la has cagado Lo siento Ah, no No es mucho apoyo Que digamos Sería en todo caso Darle la razón ¿No? Como si me faltara Tu confirmación Él salta de la cama Vale Ya está Voy al salón A rogar sobre el perdón ¿Vienes? Él se va Te sorprende Que de repente Se vea tan encorvado Y cansado Te quedas en el dormitorio Pues Observas La habitación vacía Nigel insistía En estudiar más Sobre las razones De la maldición Pero ¿Cómo? Tengo que encontrar Por lo menos algo Lo que sea Cueste lo que cueste ¿Será que he perdido algo? Parece que esta habitación Ya la he estudiado Centímetro tras centímetro ¿O no? Revisar la estantería Revisar los cortes De periódicos En la pared Mirar debajo De la cama No gastar más tiempo Aquí Y puede haber Alguna solución En este lugar O alguna pista Alguna idea Que podamos encontrar ¿No? Pero también Si perdemos tiempo En este lugar No sabemos Que está pasando Con Emma Con Mateo Y con Jackie Pero bueno Vamos a tratar De averiguar A ver si encontramos Algo en este sitio Los recortes De periódico Creo que ya lo habíamos visto Pero bueno Voy a tirarme Por esta opción Ya he revisado Estos periódicos Así que no puede haber Nada nuevo aquí Solo porque Ya estás aquí Lees un artículo Tras otro Un momento Ahora Cuando tienes Un poco más de tiempo Te das cuenta Que todos los artículos Tienen el mismo patrón Los temas Los protagonistas El tiempo Y el lugar Todo eso es distinto Pero prácticamente Cada artículo Trata de una familia Y más que nada De unos hermanos Una empresa familiar Hermanos moteros Que cruzan el continente Un hermano mayor Que salva a su hermano menor De una casa en llamas ¿Para qué los colecionabas Edward? No te creo No estabas arrepintiéndote Pero pinta que sí Dejas este rincón De memoria fraternal Ajena Y te acercas a la ventana Observas la niebla Densa Y de repente Empiezas a sentir Una irritación Por todo lo que está pasando Muy bien Estoy aquí buscando La solución Todavía ¿Y los demás Qué hacen? Peleando Yoriqueando Yoriqueando Pidiéndome Atención Todo el rato Si no me estuvieran Distrayendo Ya lo habría resuelto Desde hace mucho Tu argumentación Suena muy razonable Muy pronto La irritación Se transforma en rabia ¿De qué me sirve ¿De qué me sirve arrastrarlos? Y si los dejo ahora Y que hagan lo que quieran Para que vean Que sin ellos Todo me sale mucho mejor En un rincón lejano De tu conciencia Suena una pequeña alarma Informándote que te estás Deviando un poco A ver No Jax Mateo Emma No me queda aquí Nadie más cercano Eso no ayuda En el corazón Estás hasta las narices De ellos Te gustaría que se murieran Y dejaran de molestarte ya Es mi historia Mi casa ¿Para qué estar de niñera Para estos idiotas? En vez de Los pensamientos Se te mezclan Sigues Convenciéndote Que son tus amigas Amigos Pero no sonríes ¿Eh? No cienres Sientes Será Nada más que rabia Y el vacío Uy 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 Ahora Me ha dado a mí No No tengo derecho Te das cuenta De que O te concentras ahora O te quedas mal Para siempre Recuerdo algo bueno Me autolesiono No recuerdo algo bueno ¿Qué clase de opciones son estas? A ver Tengo amigos Los mejores amigos Amigos del mundo Y están haciendo todo lo posible Por ayudarme Jax Siempre me defiende Jax Que siempre se queja de algo Emma Tan cariñosa Lo estamos pasando muy bien Qué corazón Qué muchacha Mateo Amigo que siempre te defenderá Cuando sea necesario Valiente y organizado Nigel Rosa Steve Mis amigos Sientes Y como os interrumpió Somos sumamos Estas visiones Ya no quieres quedarte En el despacho A solas con la niebla Y vas abajo Para ver Cómo van los chicos Mateo y Jackie Están en el salón Y tú respiras con alivio Por lo menos No ha pasado nada Mientras no estabas Con la mano Encuentras el trozo del espejo En el bolsillo Y lo miras de reojo Te saluda con la mano Y le devuelves Una sonrisa amargada Era la imagen de Nigel ¿Qué crees, Nigel? ¿Qué les puedo decir? ¿No sabes? Yo tampoco Gabriel Cuando hablas contigo mismo Me das mal rollo Perdón, Jax No te quería asustar Escondes rápido El trozo del espejo Y te acercas a los demás Miras con cariño Las caras cansadas De tus amigos Toca decir Algo para animarlos Jax He visto a Nigel En el espejo Él ha dicho Le cuentas todo Lo que te ha contado Nigel Entiendo ¿Has encontrado algo ya? Estoy buscando Y te... Y lo encontraré Te lo prometo Lo importante Es seguir juntos Proteger uno al otro Juntos Podremos con todo ¿Qué te pasa? ¿De dónde... Tanto amor de amigos? Les cuento sobre las voces En la niebla Cambio de tema No Vamos a contarles Sí, sí, sí Estaba a punto De volverme loco Allí arriba Alguien Me intentaba convencer Que no os necesitaba más ¿Y qué? No le he creído Jackie Se ríe con alivio Mateo te abraza Eso Que todos estos Putos fantasmas Se rompan los dientes Contra nosotros Vamos a ganar Bien Ahora... ¿Qué quería decir Con eso Jackie? No queda claro Porque alguien grita arriba Gabriel Os miráis un segundo Jackie Agarra el cuchillo De la cocina Mateo Coge el candelabro De la chimenea Tú levantas el hacha Subís tan rápido Como podéis Entráis a la habitación Mierda 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 No cuadra Lo que acabas de ver No cuadra En el centro de la habitación Está una silla caída Al de lado Una cuerda Está atada A la araña del techo Y en esta cuerda ¡Dios! ¡Emma! Emma Se está moviendo Dentro de la horca Sus dedos Arañan la garganta Intentando aflojar la cuerda Su cara se ve azul Ella Inhala con un sonido Terrible Tú y Mateo Cogeis a Emma Y la levantáis un poco Para que la cuerda Deje de apretar el cuello No, no quería Gabriel Tranquila, tranquila No te fuerces Ahora te sacaremos de aquí No fui yo Jackie Intenta cortar la cuerda Con el cuchillo Rápido, Jax No puedo Este cuchillo No está afilado Gabriel Ves que la cuerda Aprieta cada vez más El cuello de Emma Por sí sola Dentro de tu cabeza Suena una risa Totalmente desquiciada Rápido, Jax Ves que no llegáis a tiempo Sea quien sea El que aprieta la cuerda Lo hará Antes que la saquéis De la horca Em No nos queda otra Mírate al espejo Ella no respira Los ojos Están cerrados Solo las uñas Siguen arañando el cuello Intentando quitar la cuerda Junto con la piel No tengo Fuerzas Los ojos Pesados Em No quiero que mueras Mira al espejo Frío Se acabó Ella no quiere escuchar No te va a obedecer No te confía La hago abrir los ojos 25 diamantes Sí, obviamente La dejo en paz No, no vamos a dejar Que muera Emma Lucha Em No te rindas Por favor Le gritas Y le gritas De repente Ella abre los ojos Es suficiente Para que te dé tiempo Para ponerle el trozo Del espejo Delante de la cara Mírate Yo Perdón Tras las lágrimas Ella ve su reflejo Y desaparece Hace un segundo Estaba aquí Y ya solo Una horca vacía Queda en el centro De la habitación Te salvaré Y te sacaré de allí Em No tengas miedo Bajas al suelo Sin fuerzas Y miras sin sentido Dentro del trozo Del espejo Todo Estará bien Estás segura Allí Es mi culpa ¿Qué dices? No la tenía Que dejar sola Tenía que estar A su lado ¿Tú? ¿Por qué? Porque confiaba en mí Y yo Pagaba mis nervios Con ella Todo el rato A Jackie Cada vez más Le sorprende Sus confesiones Oh, Mateo No quiero decir nada Pero Si lo podías prevenir ¿Dónde coño Estabas entonces? Mateo Podría hacer algo No podría hacer nada No, no Tampoco tenía que estar ahí Pegado como perrito faldero Para que no le pase nada O sea No empiece Jackie Mateo No tiene la culpa Ni tú ni yo Es esta casa maldita Nos está matando Uno tras otro Bueno No están muertos En realidad Están pasando Al otro mundo No te culpes No culpes a Mateo Tenemos que Mantenernos juntos Y firmes De acuerdo Gabriel No os dejaré Solos Ni un segundo más Aunque hemos visto Que Jackie Y nuestro personaje Estaban en el principio De esta historia Que lo estaba persiguiendo La niebla Y se encerraban Como había dicho En el gameplay anterior En una especie de galpón Así que yo calculo Que Mateo También va a terminar Dentro del espejo En cualquier momento ¿No? Oyes Un silbado bajito Miras por todos los lados Intentando encontrar De dónde proviene Este sonido Mierda Eso sí que está muy mal La niebla Está entrando Por los pequeños agujeros Alrededor del marco De la ventana La niebla Hace poco Las ventanas Os defendían De ella Y ya no tenemos Diamantes O sea que No podría seguir Mucho más Creo que Voy a ir cortando El gameplay Dios mío ¿Por qué Gabriel? Eso No tiene sentido Somos cada vez menos Seguimos peleando No he encontrado La respuesta todavía Este ¿Qué decimos? Somos cada vez menos Es bastante obvio Que no hemos encontrado La respuesta También lo es Y seguimos peleando Bueno vamos a Tratar de dar ánimos Es porque no paramos De pelearnos nunca Gastamos nuestra fuerza En broncas Por eso El fantasma De esta casa Cada vez Es más y más fuerte No nos da tiempo De resolverlo Por fin Puede ser Que sea cada vez Más fuerte ¿No? Por eso La maldición En forma de la niebla Crece El fantasma Cada vez Se vuelve Más y más fuerte Tenemos que resistir Solo así Lo podremos parar Creo que tienes razón Cuando estábamos Todos juntos Nada de eso pasaba Y no era para tanto ¿Ahora qué? ¿Ahora? Giras hacia Mateo Y ves su cara Y ves su cara llena de rabia Una sonrisa cruel Y malicia verdadera En los ojos Ahora no tenemos opciones Para sobrevivir La niebla ya está en la casa ¿A quién le tenemos que dar las gracias por eso? Mateo Cálmate por favor ¿Calmarme? ¿Calmarme y morir? ¿Será que existe otra solución Para que todo se acabe? ¿No lo has pensado? ¿Qué? Retrocedes Para alejarte de él Respira con odio La cara llena de odio Ojos rojos de sangre Todo este infierno Es por ti ¿Qué tal si elimino La razón principal De todo esto? Mateo No eres tú ¿Qué quieres decir? Mateo Voy a eliminar la causa De los problemas Gabriel Te voy a eliminar a ti Ok Bien Bueno Vamos a dejarlo en este punto Y voy a tratar de Juntar unos diamantes más En unos días Así podemos seguir tomando Las decisiones correctas Sin ningún tipo de problemas Espero que les haya gustado este gameplay Les dejo un saludo muy grande Por favor Espero sus comentarios Que siempre son más que bien recibidos Y espero sus likes Muchísimas gracias Hasta la próxima Bye